Ok, mis geeks, hoy les voy a enseñar las donas que tiene Krispy Kreme para este San Valentín. Es un gran regalo para sus geeks. Vamos a probarlas. Bueno, mis geeks, vamos. De especial de San Valentín se me ocurrió ir a comprar las donas. Yo sé que eso no va con la dieta, pero no importa. Vamos a probar qué nos trae Krispy Kreme para este San Valentín. Por si estaban pensando qué regalar, a mí si me regalaron una caja de donas sería muy bonito. Entonces vamos a empezar con esta rosita. Ahora pedimos la docena, pero también pedimos variedad de otras, porque aquí en la casa de ustedes a todos les fascinan las donas. Entonces vamos a ver. Esta rojita tiene mermelada de fresa. Déjenme la abro por aquí. Por aquí, mira, señor. Este tiene mermelada de fresa. Vamos a ver la de chocolate. La segunda, ahorita las probamos. Nada más quiero ver primero el centro. Dejen y le corto por aquí. Porque nuestro camarógrafo se queja cuando hay sombras. Entonces ahorita lo abro de otra manera. Vamos a ver. Bien. Esta está rellena de chocolate y con Oreo arriba, según nos contaron. Y esta última. Ahorita quito la mano para que vean. Tengo entendido que creo que es de café. Se ven buenísimas. Y digo, como estamos, esto lo grabamos el fin de semana. Tenemos las fabulosas donas del Super Bowl. Que para cuando salga este video ya pasó el Super Bowl. Pero también les quiero enseñar estas. Si no las lograron probar, ya se les fue el avión. Porque nada más hasta el once se podía. Están rellenas de frambuesa. Entonces vamos a probarlas. Y le vamos a dar a nuestro camarógrafo estrella a probar. Entonces vamos a probar esta. Que tiene un como coating de... Tiene aquí como... Que es la sombra. Villecitas, exacto. Como azúcar. ¿Me gusta? Mmm. Wow. Dejen y le doy al... Al camarógrafo. Está súper rica. Pero... Es demasiada. Esta sí como que satura un poquito tanto azúcar. Está buena. Pero... Igual le quitaría la mermelada. ¿En serio? Es que es mucho. Sí, está súper dulce. Si les gustan las cosas así. Súper saturadas de dulce. Esta es la de ustedes. Vamos a comernos el helado que tiene. Oreo. Esta siento que ya está. Aquí se las pongo para que vean. Dios. Mmm. Esa es... Adicción al chocolate, ¿ok? Esa tiene... Oh my God. Tiene chocolate por todos lados. Esa es como mi favorita. Sí, sabía que te iba a fascinar. Eso sí es. Si su novia pareja, lo que sea, es adicta al chocolate... Este es para ella. Este es para ella. O él. Yo creo que esta es a mí la que me va a gustar. Yo no soy tan fan del dulce. A mí me gusta que haya variedad de sabores. No que sea un sabor el que predomine. Así que yo espero que esta cumpla eso. ¿Dónde le morderé? A ver, pruébalo. No sé. No sé a qué sabe. No es de café. Ahora, les digo esto porque las pedimos en línea. Entonces, creo que no leí bien de qué era. Pero esta es la menos dulce. Pero no sé a qué sabe. ¿Te sabe a la glaseada? Pero esta es la menos dulce. Ok. Entonces, ¿quieren que probemos la de fútbol? A ver. Un pedacito. Un pedacito. El camarógrafo está muriendo. Esta está muy rica. Qué triste que no la puedan probar. Esta está muy rica porque la mermelada es como de frambuesa. Entonces, no satura tanto como la de fresa. Esta está muy buena. Sí. Pues, están muy ricas. Entonces, les voy a decir. Súper dulce. Si les gusta que sea súper dulce o su pareja o sus amigos, está súper dulce. 100% chocolate y la que sea entre menos dulce con un saborcito como... Es que no le agarro el sabor. Como a galleta. Es como de galleta, ¿no? Yo mi top sería esta... No, primero la de chocolate. Luego la de Super Bowl. La de Super Bowl está muy buena. Qué triste que ya se acabó. El once se acabó. Luego la de... Esta que es literalmente la glaseada. Y por último la del... Bueno, pero estas están siempre. Sí. Estas están siempre. Estas son las que estamos concentrando. Esto está muy dulce. A mí no me gustó para nada. No, pero la que sí me encantó es la de chocolate. Sí, la de chocolate está muy rica. Pero súper... O sea, sí es 100% chocolate. También la de Super Bowl. La de Super Bowl está muy buena. Porque entre el chocolate y la frambuesa tienen muy buen sabor. Sí. Así que mis geeks, les deseo un feliz día del amor y la amistad. Espero se la pasen con sus seres queridos, con sus parejas, con sus amigos, con quien quieran compartir este día. Y aquí tienen una opción de un bonito regalito para compartir. Nos vemos a la próxima. No les olvide darle like, compartir, suscribirse. Bye. No les olvide darle like, compartir, suscribirse.